Hay un aumento en los casos en la sociedad que se está reflejando en la escuela pública y que hay que prestar atención en eso. Me parece que es momento de empezar a mirar con atención esta situación. Ayer en declaraciones en la televisión el titular de Cetera hablaba de la vuelta a la virtualidad. ¿Ustedes coinciden, están en consonancia con esa postura de empezar a limitar la presencialidad? Nosotros lo que entendemos es que hay que empezar a mirar cuál es la situación de cada localidad. Nosotros entendemos que es momento de hacer una evaluación de esta presencialidad, una presencialidad que nosotros siempre apostamos a que sea segura, a que sea gradual y por supuesto empezar a ver si el aumento de los casos repercute negativamente en la escuela pública, pensar de qué manera podemos garantizar el derecho a la educación. Para esto habrá que pensar algún cierre temporario, si es necesario, no masivo, pero sí por lo menos en algunas localidades donde los aumentos se vayan desarrollando con muchísima rapidez. Hay que decir que en nuestro departamento, en el departamento de la capital, desde el 30 de marzo que hay aumentos y que la curva va aumentando y esto parece que no tiene límite y esto es una gran preocupación. ¿La vacunación de los docentes no pudo, Rodrigo, ¿cree usted garantizar la presencialidad y el cuidado? Está claro que la vacunación lo que permite es que no llegara a un estado crítico cuando uno tiene el virus, ¿no? Eso está claro. También hay que decir que la vacunación aún no finalizó, que se estaba en muchos docentes, la primer dosis todavía no finalizó la vacunación. Hay sectores de la docencia que todavía no finalizaron, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las escuelas de arte, todo lo que tiene que ver con nivel superior. Los compañeros reemplazantes, que también es necesario que estos compañeros se puedan vacunar. Estos son los reclamos que nosotros estamos haciendo para finalizar, por lo menos, con esta primera dosis de vacunación.